La inversión fija bruta presentó una disminución real de 0.9% durante abril de 2021 frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual se incrementó 42.1% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior los gastos de construcción crecieron 36.2% y en maquinaria y equipo total 47.4% frente a los de igual mes de 2020. Estas cifras se actualizarán el próximo 6 de agosto. Para más información visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.